Odrasir Espinosa, te saludo con gusto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, muy bien, gracias a Dios y un saludo para tu público también. Qué bueno, igualmente, a ver, ¿qué concluyeron ayer en el foro? ¿Quién estuvo en el foro? Bueno, mira, primero que nada te comento que el foro que realizamos ayer fue precisamente un análisis del caso de la guardería a cinco años, desde el aspecto jurídico e incluso, pudiéramos decirlo, desde un aspecto también de la cuestión social. En términos de qué estamos haciendo como sociedad para efectos de poder exigir que exista justicia en este tema de la guardería, participamos tres abogados y el presidente de la Federación de Abogados del Estado. Los primeros tres que te digo fue tu servidor, el maestro Lorenzo Ramos Félix, abogado, bueno, él mismo dice que no es un representante legal, es el abogado del Movimiento 5 de Junio, y el doctor Germán Guillén, entonces los tres participamos con el análisis del caso. A mí me correspondió analizar un poco acerca de los derechos humanos violentados a los niños de la guardería, partiendo de lo que dijo la Corte cuando ejerció la Facultad de Investigación, y de la recomendación que emitió en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El doctor Germán Guillén habló de manera más profunda de lo que señaló la Corte, el precedente de la Corte, y el maestro Lorenzo Ramos estableció en qué va el proceso, cómo se ha ido, qué bemoles, como decimos coloquialmente, o sea, qué problemas, qué situaciones se han vivido en el proceso, y al final concluyó el licenciado Francisco Alcaraz, que es el presidente, como te digo, de la Federación de Abogados, con una serie de conclusiones de las participaciones de nosotros, y se llegó a un posicionamiento como Federación de Abogados del Estado. Se hizo un posicionamiento donde señalamos, entre otros puntos importantes, que solicitamos más bien la creación de una fiscalía especializada, por lo menos de la Procuraduría, para que realice precisamente todas esas nuevas líneas de investigación que han estado saliendo, y a su vez se realice de nueva cuenta la investigación bajo esquemas de protocolos de investigación sólidos, con elementos metodológicos, porque una de las cosas que más se ha criticado del proceso penal que se vive actualmente en la Guardería ABC es que no existieron los protocolos de investigación que se tienen que tener, y por lo tanto tenemos una investigación, no me gusta calificarla porque no conozco a profundidad el caso, pero tenemos una investigación que no cuenta con los elementos sólidos que, también así que como lo acabas de comentar tú hace unos cuantos minutos, pues cualquier línea de investigación nueva que llega, ya presupone que puede cambiar el rumbo del caso, entonces creo que tendríamos que volver a retomar ese tema, en cuanto a la investigación, y sobre todo pues a cinco años del caso, creo que es muy lamentable que a la fecha no tengamos sentencias ya sobre responsabilidades de los que están involucrados, a pesar, y hay que decirlo, lo fue parte del análisis del día de ayer, a pesar que la Suprema Corte de Justicia señaló involucrados, señaló obviamente que había responsabilidades, y declaró en su facultad de investigación que había violaciones graves a los derechos humanos de los niños y niñas de la guardería. Entonces creo, Luis Alberto, que esta reflexión que tuvimos ayer, este ejercicio de reflexión, fue para también volver a señalar que la justicia se tiene que hacer presente ya en este momento, ¿por qué? Porque estamos a cinco años, y pues evidentemente es un tiempo vasto y suficiente para poder ya concluir con los procesos penales, o por lo menos tener una sentencia de primera instancia, pero pues también ahí viene la siguiente pregunta, si las investigaciones no fueron las adecuadas o no se realizaron investigaciones a profundidad, pues es complicado poder llegar también a una sentencia. Yo creo que ya debe, porque a ver, si yo con todo respeto no estoy de acuerdo, una fiscalía nueva, no ya a cinco años después, ya con tanto elemento que tiene la autoridad, hay dos líneas, el cooler y la versión oficial que han dado, que ahorita la vamos a abordar, y la supuesta provocación, todo supuesto, es decir, que cada vez tiene mayor solidez con eso que sacan estos testimonios, que Gabriel Alvarado está acusando directamente con hombres se ha pedido desde el año pasado, que Abel Murrieta deja la posibilidad de que si hubo una falla en la investigación, no fue con dolo, digo, yo creo que ya es necesario, ¿no crees que se dictamine? Si se le da el carpetazo, si diga, pues fue el cooler, y se cierra, o se continúa, ¿no crees? Es que es lo que te digo, mira, el problema radica, Luis Alberto, en que tiene que haber un protocolo de investigación, o sea, se le llama a la investigación en sí, al momento de procuración de justicia, se tiene que establecer una serie de pasos, una metodología de la investigación, al parecer, como te digo, y por los comentarios incluidos de ayer del maestro Ramos Félix, al parecer, no hubo un protocolo, o sea, no hubo una metodología de esa investigación, como tendría que ser, entonces, desde ahí estamos partiendo con errores, Luis Alberto, por eso te decido también, que si no tenemos una investigación, con todos los elementos, metodológicos, científicos, adecuados, pues cualquier línea de investigación, también que nueva, que pueda resultar, nueva en el sentido de que aparece, pues no, en este momento, pues puede poner en duda la investigación que se ha hecho, entonces, debo decir, Luis Alberto, que el tema del corto, de la famosa falla del cooler, eso lo señaló la misma Suprema Corte, o sea, la investigación que realizaron los magistrados, bajo toda una metodología de investigación, digo, como te digo, no voy a decir que... Pero basándose en el informe de PGR, ese es, el informe que hicieron, en este caso, no hubo, y hay otro que es el informe David Smith, por eso es lo que te digo, son dos, son dos líneas, se terminan exactamente, y chocan entre sí, por decirlo de alguna manera, en algún punto, entonces, yo creo que aquí, te vuelvo a decir, no es que se cree una fiscalía o no, o no se, o que se vuelva a hacer una investigación, sino más bien, establecer los esquemas metodológicos necesarios y suficientes, científicamente, para poder determinar, cuál es la línea de investigación, que al final termina, Pues sí, la más sólida, ¿no? En la más exactamente, pocas palabras, pues digo, yo creo, Luis Alberto, que estamos a cinco años, donde los avances han sido pocos, o mínimos, por no decir de otra manera, y por lo tanto, nosotros como sociedad civil, tendríamos que estar exigiendo, digo, como lo hemos hecho año con año, pero no nomás, que sea un día, sino que sea, de una manera permanente, todos en conjunto, exigir que este caso, de la guardería ABC, que es un caso, lamentable, trágico, y sobre todo, un precedente a nivel internacional, o sea, yo creo que, eso también, tendría que por lo menos, desnudar la mala administración, que hemos tenido, desde el PAN, hasta el PRI, en el sentido, de que tendrían que estar, ya, tomándole puntos, donde se debería, de estar dando una respuesta, ya, una respuesta justa, al tema de la guardería, hay que decirlo también, que ayer, se señaló, que, este procedimiento, al parecer, vamos a tener que irnos, o bueno, van a tener que irse, hasta la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, y a la Corte Interamericana, para, como lo han visto los padres, como una verdadera, para buscar la verdadera justicia, Entonces, ahí te, ahí dejo, creo, Luis Alberto, creo que es importante, que retomemos, todos, como sociedad civil, este tema, y que empujemos, hasta que ya, obtengamos una respuesta justa, ¿no? Gracias, Oracir, ahorita vienen, me confirma, vienen en camino, los padres de, los, los, los empleados de la, de la bodega, de, contigo a la guardería, y también cambia mucho, el destino de, lo que propone la parte oficial, estaremos en contacto, gracias, buenos días. Gracias, igualmente, hasta luego.